En todos los proyectos hay algún tipo de guiño. Lo natural siempre está presente, la naturaleza, el sentido del humor, el humor también está presente y a veces en esos guiños aparece esa idea entre un punto medio, entre lo real y lo ficticio, que a mí me seduce bastante y me gusta trabajar con él para seducir al espectador. Un punto fronterizo en donde no se sabe muy bien qué está sucediendo. Evidentemente se sabe porque no deja de ser una exposición y el que va a ver esa exposición sabe que se está trabajando con la ficción directamente. Pero muchos de mis trabajos utilizaba recursos que aparecían en prensa, en fin, lecturas de libros científicos, una serie de referencias que sí que estaban vinculados con un hecho real, con la existencia de algo que en un momento dado se pudo creer como real. Entonces eso nutre el proyecto de otra manera, de otra forma. Es decir, si simplemente trabajas desde la ficción, creo que hay poca gente que trabaje desde la ficción sin utilizar referencias reales. Cualquier escritor, por ejemplo, se nutre siempre de una serie de lecturas para, de alguna manera, complementar la narración que está haciendo. Y en artista pasa un poco lo mismo. Las referencias siempre están ahí. Pero hay veces que las referencias son 100% ficticias, pues no sé, obras de otros artistas, etc. O directamente, bueno, pues irrealidades, cosas que pasan por la cabeza del artista, que no tienen un anclaje directo en lo real. Y en mi caso sí que me gusta a veces utilizar ese anclaje directo porque da una perspectiva diferente. Y sobre todo porque cuando eso aparece, cuando esa realidad tomada aparece, es porque a mí me ha seducido, de alguna forma. Y porque quizás en esa realidad he visto más parámetros de luz real que del propio concepto de realidad que solemos tener todos. Es muy difícil, como decía antes, creer en la obra que presento como algo que presento a veces. Porque es verdad que, afortunadamente, el repertorio de elementos con los que trabajo es muy variado y no siempre recurro a ese doble juego o a ese juego ambiguo entre lo real y lo ficticio. Pero sí que cuando recurro a él me gusta que sea como un juego. Es decir, no juego tanto a engañar, perdón, sino a seducir. A invitar a que se participe en esa lectura seductora que puede ser precisamente la ambigüedad. El punto intermedio al que me refería antes entre saber y no saber, entre creer y no creer. O entre creer sabiendo que es mentira. En ese sentido, por ejemplo, me interesa bastante el trabajo de Jean von Coubertas porque también es un juego, quizás él lo lleva un poco más al extremo. Él lo vincula más con elementos más periodísticos y quizás se aventura más hacia ese punto de engaño. De tal manera que muchas veces ha colado trabajos suyos como auténticas realidades. Y quizás a lo mejor sus puntos más álgidos han sido aquellos en los que el éxito llegaba cuando la noticia de su obra aparecía en un telediario o en un programa de territorios ocultos. Entonces para él ese punto, que es un posicionamiento al final frente a la sociedad, muy reflexivo. O sea que invita realmente al que cae en esa trampa a replantearse un poco todo el sistema a través del cual le lleva la información. En mi caso es muy diferente. O sea, tengo puntos en común con su trabajo. Me gusta mucho su trabajo. Pero mi acercamiento a ese punto interviento entre la ficción y lo real es distinto al suyo. Tanto en cuanto a las sensaciones con las que yo quiero jugar como también con los niveles formales con los que yo trabajo. Es decir, mi obra, en algún caso utilizo la fotografía o impresiones digitales, pero realmente no es exclusivamente fotográfica en absoluto, sino al revés. Es mucho más objetual, mucho más escultórica, en algunos casos mucho más dibujística o mucho más pictórica. Al final es una amalgama de técnicas que también me sirven para construir esos distintos elementos sin ataduras. Y por otro lado también me permiten implicarme desde muy distintas perspectivas, precisamente agarrándome a lo técnico, a las diferentes técnicas que utilizo. A veces recurro más a la instalación como un espacio que efectivamente envuelve y otras veces son simplemente las piezas las que llevan un poco la voz cantante. O sea, la responsabilidad de ese atrapar de alguna forma al espectador. Sobre todo porque a veces se producen saltos importantes entre pieza y pieza. Lo que hablaba antes a nivel técnico me refería también especialmente a nivel formal. Pueden encontrarse a veces piezas hechas con madera, das el salto y encuentras una pieza marcada con un marco barroco. Es decir, a veces encuentras con elementos muy ancestrales y otras veces te encuentras con elementos impresos digitalmente que hacen referencia a elementos geométricos. Depende del contexto. Sí que es cierto que lo que decía antes también, lo natural, la naturaleza, sí que me gusta que esté presente. Porque por un lado es seductora en sí mismo, por un lado es misteriosa también, aglutina de alguna forma ese mundo extraño, misterioso y seductor con el que a mí me gusta jugar. Entonces, muchas veces asiento mis trabajos sobre una base en la que naturaleza aparece. O bien su variante zoológica, su variante paisajística o en otras variantes como elementos como los fósiles, la botánica, lo científico también vinculado a lo natural. El último proyecto en el que estoy trabajando es un proyecto que todavía está abierto. A Armadri llevo dos piezas, de las seis que de alguna forma cerrarían ese proyecto abierto. Estoy hablando con Carlos Delgado, comisario, y encontramos que sí que tenía cabida dentro de este One Project. Son dos piezas. Es verdad que ha ido un giro. Por el proyecto en el que estoy metido, que es una colaboración con Intermonosfam, he tenido que dar un giro a esa vertiente de mi trabajo en la que sobre todo la naturaleza aparece, o también otra cosa que caracteriza al trabajo que es el sentido del humor. El proyecto en colaboración con Intermonosfam consistía en que varios artistas se tenían que desplazar a países donde ellos tuviesen, para la redundancia, proyectos abiertos de cooperación, estuviesen ahora mismo con una participación activa intentando resolver algunos de los problemas intrínsecos a esos países. A mí me tocó viajar a Colombia, donde sobre todo es el conflicto bélico que hace que muchos de los derechos humanos estén pisoteados, donde ellos desarrollan su labor fundamental. Y esa labor, al final, se acaba concretando en distintos espacios, en distintas ciudades, en distintos centros. Fueron diez días de viaje muy intensos donde fuimos conociendo esos espacios, esos lugares, muchos de ellos peligrosos, los conflictos, las historias de las personas vinculadas a esos lugares que siempre eran situaciones duras, tensas, de asesinatos, secuestros, desapariciones, desplazamientos, amenazas. El espectro, además, de personas que vimos era bastante amplio, desde abogados, pasando por congresistas, siguiendo por asociaciones vecinales, incluyendo un contacto directo con las víctimas de desapariciones, etc. Un repertorio muy amplio de gente que te hacía conocer de primera mano la problemática. La idea de esta colaboración era desarrollar un proyecto artístico a partir de esas experiencias. En mi caso, este proyecto consistía en que varios artistas se desplazasen a siete países. Al final, el paquete, por decirlo de alguna forma, del proyecto a nivel general, son siete artistas que han viajado a siete sitios. A mí me tocó viajar a Colombia, como decía, fui el primero, y la forma que le he querido dar a mi participación son siete subproyectos, de alguna forma. Y aquí en Armadrid van a aparecer dos de esos subproyectos que tienen entidad en sí mismos. Al final funcionan como piezas independientes, a pesar de estar integradas en ese paquete de seis. Y son dos piezas en las que, evidentemente, he tenido que dejar de lado el sentido del humor, porque era tan duro lo que he podido vivir, que no me parece que tuviese demasiada cabida. Quizás, a lo mejor, cuando uno lleva de marca eso, como quien dice, puede aflorar. A lo mejor, en alguna lectura que pueda hacer algún espectador o el público de alguna de las piezas, sí que pueda sentir que, a lo mejor, un enfoque menos dramático está presente. Pero el fondo de las piezas es un poco desvelar parte de ese dramatismo. Una de las piezas es un árbol en el que prenden cuchillos y que hace referencia al sentido constante, a la sensación constante de amenaza que tenías en el país. En mi caso, era una amenaza transitoria porque, al fin y al cabo, iba a estar diez días viviendo eso y, además, bastante apoyado por gente de la ONG. Pero, claro, la gente que estaba allí trabajando, la gente que estaba allí un poco reivindicando cambios, reivindicando al fin y al cabo justicia, pues esa gente vive bajo el yugo de la amenaza. Y es muy difícil vivir bajo ese yugo cuando realmente es un país donde las amenazas se cumplen. Es decir, que si estás marcado con la X de te vamos a matar, hay más posibilidades de que acabes muerto que no que te libres de no morir. Y la otra pieza hace referencia a los desplazamientos forzosos. El tema de los desplazamientos forzosos, que, como digo, ancla sus raíces bastante tiempo atrás, casi 50 años, hace referencia a toda esa masa social, como es, por ejemplo, el campesinado, como es, los propietarios de tierras, la parte indígena de la población, que tuvo que abandonar sus plantaciones, sus cultivos, pues, por desplazamientos forzos. O bien motivados por la violencia, o bien motivados por el narcotráfico, o por la propia guerrilla, o por el ejército, en fin. Muchos elementos, porque el problema economiano es muy complejo de raíz, es decir, hay muchos elementos que están ahí participando y a los que es difícil poner orden, pues, toda esa complejidad ha hecho que haya una serie de víctimas, en este caso víctimas de tener que abandonar sus tierras, dejarlo todo atrás, crear, pues, nuevas comunidades, volver a ser desplazados de esas comunidades, vivir también la amenaza y la violencia en las propias carnes o en las de los vecinos, porque muchas de esas comunidades, indudablemente, en muchos casos han sido masacradas. Estuvimos en una que era San Josecito, en la que más de 300 miembros de la comunidad habían muerto asesinados en algún percance, o bien con el narcotráfico, con las guerrillas, etc. Entonces, es un drama, al final. Es un drama, además, que se puede cuantificar en más de 5 millones de personas desplazadas. Pues, una de estas obras, que se llama Desplazamientos, hace referencia a eso. Son seis macetas en las que la tierra está constantemente siendo arañada, se mueve como una especie de remolino, y habla en sí misma de ese desplazamiento, pero también habla de la imposibilidad de que, al final, de esa manera, pues, llegue a haber una tranquilidad, un sosiego, que se pueda, por ejemplo, en el caso de las macetas que presento, que se pueda llegar a plantar algo y que eso pueda llegar a germinar. Lo mismo pasa, un poco, lo que me ha servido de referencia, la experiencia colombiana. Con tanto desplazamiento, con tanta violencia, con tanto, hoy me apoderó de esto, pues, al final, lo que se consigue es que no haya estabilidad, que no haya sensación de armonía y que todo se viva desde el dramatismo. Bueno, es una pregunta más complicada de lo que puede parecer. Porque, bueno, al final, de alguna manera, uno tiene que desdoblarse como profesor y como artista. Es verdad que es un desdoblamiento que luego vuelve a converger en la misma persona. Pero, bueno, siempre es curioso. Es una especie de doblarse y desdoblarse porque son dos contextos muy distintos. Es decir, dos contextos muy distintos en varios niveles, además. Es decir, el artista, al final, tiene su contexto de trabajo bastante íntimo en el estudio y luego un contexto social en el que, bueno, se acude a exposiciones, se expone su propia obra, tiene que, de alguna manera, interrelacionarse, intercambiar opiniones, en fin. Hay dos niveles, el íntimo y el social. Y los dos, de una forma, son indesligables, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo también en la universidad, ¿no? Que hay un nivel de puertas adentro, ¿no? Donde, bueno, el sistema, más o menos, está controlado, ¿no? Hay unos programas docentes donde tienes que, bueno, mantener una línea de enseñanza y donde la producción que se hace, pues la verdad es que, partiendo de que no deja de ser un aprendizaje, pero se van consiguiendo, pues, evoluciones y mejoras, ¿no? Y, al final, pues el alumno sale, de alguna manera, formado, ¿no? Evidentemente, en todas las universidades hay carencias, ¿no? Porque, además, es que muchas veces la sociedad va muy por delante de la enseñanza y más en estos tiempos donde no se mima la enseñanza y donde no hay medios, donde tienes que estar más pendiente de otras cosas tangenciales al propio hecho del aprendizaje, de la enseñanza, que la enseñanza en sí, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay muchas cosas del sistema que fallan. Pero, bueno, lo que iba, está el contexto de puertas adentro y luego está la realidad de todos esos licenciados, en este caso graduados, ¿no? Que salen a un mercado laboral que no existe realmente. En general, y en el territorio artístico especialmente, ¿no? Es decir, nadie demanda artistas. Las galerías están cerrando. No hay un coleccionismo real en España. El panorama es desalentador. Además, que se han multiplicado también en estos últimos años las universidades. Es decir, hay mucha más oferta que demanda. Sí que es verdad que luego los artistas, pues, tenemos nuestras estrategias y nos vamos acoplando porque la creatividad siempre está ilatente y se puede utilizar en muchos contextos, ¿no? Y, bueno, sí que hay un proceso de adaptación a la realidad social. Pero eso ya es porque el artista busca sobrevivir en un territorio hostil como es la sociedad española. Pero lo cierto es que es bastante desalentador. Es bastante desalentador. Y, claro, eso genera también el conflicto de cómo motivo a la gente a que cree, a que haga de esto, que al final es una carrera 100% vocacional, pues un poco su esencia, ¿no? Que sea como su leitmotiv, que lo viva con pasión. ¿Cómo consigo que la gente se apasione, que mis alumnos se apasionen, si el panorama detrás de las cristaleras que vemos, pues es tan... tan poco alentador, ¿no? Pues es bastante complicado. Lo mismo pasa también cuando estás trabajando en el estudio y dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo doy visibilidad a mi trabajo? O sea, ¿cómo saco esto para...? También el panorama es igual de oscuro para el aprendizaje, para el que está aprendiendo, para el aprendiz de artista como para el que ya a lo mejor se siente más artista, ¿no? O ya no está en el proceso de aprendizaje, que uno siempre está aprendiendo, esa es la verdad, pero por lo menos no está dentro del contexto universitario. Pues lo que hay detrás de las cristaleras, como digo, es desalentador en los dos casos. Pero claro, en el que está estudiando, pues puede ser motivo de desmotivación, ¿no? Entonces, bueno, quizás yo intento no generar frustraciones, por un lado, e intento, bueno, que el enfoque que se haga al trabajo, dentro y fuera de la facultad, sea un enfoque sustentado por la pasión, ¿sabes? Y bueno, las pasiones siempre se abren hueco, ¿no? Entre las incidencias, entre los pesares, ¿no? Un alumno o un artista apasionado con su trabajo, pues mira, por lo menos te queda eso, ¿sabes? El haberlo realizado con sentimiento, ¿no? Con entrega y al final, pues bueno, aunque la pasión puede ser a veces dolorosa, pues también con disfrute. Hiciendo. Parece una memoria, que todos esperen, comoination puede ser efectivamente. Necesitamos. Openмотрите. Un